Muy buen día, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa y voy a compartir con ustedes el modelo de un sistema hidráulico controlado por redes neuronales realizado entre Rubén Robinson Giraldo Cárdenas, que ya es funcionario de GENSA, y Rubén Darío Cárdenas Espinosa del Centro Metalmecánico Sena Distrito Capital desde el Semillero de Investigación e Innovación e InnovaCNM del Sena Distrito Capital Centro Metalmecánico. El propósito es identificar parámetros dinámicos para modelar un sistema hidráulico para desarrollar un sistema de control automático. Aquí entonces estamos viendo imágenes de un sistema electrohidráulico montado, donde lo primero que se hizo fue realizar la identificación del sistema. Entonces aquí vemos el sistema y se realizó a través de una modelación matemática. Para eso utilizamos el Toolbox de MATLAB, Laboratorio de Matrices, en el cual, a partir de las variables físicas de la válvula, secamos la ecuación y generamos por un método de identificación la ecuación del sistema. A través de la válvula se pudo realizar el modelamiento utilizando la VIEW, aquí estamos viendo un análisis del modelo matemático existente, y se realizó la identificación de todo el sistema electrónico utilizando una tarjeta de adquisición de señales de la National Instruments. Aquí vemos entonces los diagramas de ODE, de esas respuestas que obtuvimos, y después lo que hicimos en el sistema identificado, utilizamos una herramienta de MATLAB que es una red neuronal, a través de la cual hicimos todo el proceso de identificación del proceso y de la misma. Aquí en este momento, entonces, les voy a compartir ya la prueba realizada en el laboratorio. Aquí voy a reproducir el sonido. Vamos a presentar todo el sistema ya montado con el controlador en la VIEW y la puesta en marcha. Finalmente, vamos a arrancar por el cilindro en posición retraído y posición cero. Y vamos a mirar por medio del software diferentes puntos de desplazamiento para mirar el comportamiento y respuesta del sistema. Una vez que logra la posición, le va a dar un desplazamiento. El proceso es muy apreciado en la gráfica donde el controlador rápidamente está buscando la referencia. Una vez publica la referencia, se puede determinar ahí que el error es casi cero, 0.02, donde es el error mínimo. Posteriormente, le va a dar otro punto de referencia para mirar nuevamente la curva de respuesta del sistema. Y se puede apreciar que con una carga de 20 kilogramos, el sistema responde rápidamente y logra su retiro en un tiempo muy corto, aproximadamente 2 a 3 segundos, se logra la respuesta del sistema. Aquí en esta otra, entonces, vamos a ver ya funcionando la red neuronal. Con el desarrollo de este proyecto, se lograron los objetivos planteados inicialmente en el proyecto, los cuales se pretendía modelar, simular, aplicar una técnica convencional y una red neuronal. Aquí se contrastó una técnica convencional de control con la red neuronal y se pudo verificar que con la red neuronal hubo una mayor eficiencia y control del sistema aerólico. Donde la técnica de control convencional nos dio un buen resultado a una entrada de escalón, pero la red neuronal a una entrada aleatoria nos arrojó también excelentes resultados. Debido al algoritmo que se implementó, se puede decir que esta técnica con redes neuronales nos da mejores rendimientos y mejores prestaciones a la hora de diseñar sistemas de control. Con este sistema de control nosotros podemos realizar diferentes aplicaciones o se encuentra más bien en la industria, aplicaciones industriales para sistemas de inyección, de plásticos, sistemas de posicionamiento. Para la parte vehicular, también tenemos grandes prestaciones para los sistemas compensados en los vehículos y demás aplicaciones. Teniendo presente esto, podemos decir que este proyecto se le puede seguir realizando mejoras, pero desde el punto de vista de las redes neuronales, para mirar su comportamiento, no solamente para posición, sino para procesos ya multivariables, donde podamos mirar velocidades, podamos mirar presiones y otro tipo de variables que son muy utilizadas también a nivel industrial. Listo, muchas gracias. Entonces, esta ha sido nuestra participación cordialmente. Entonces, a partir del Centro Metal Mecánico hemos presentado esta experiencia. Agradecemos su participación. Mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinoza, instructor del Centro Metal Mecánico Distrito Capital, Grupo de Investigación GICEMET y líder del Semillero de Investigación e Innovación e InnovaCNM.